Hola, hola, ¿cómo está? Bueno, yo hoy quiero rápidamente mostrarle cómo se visualiza el curso intensivo de ortografía y redacción para que sepa usted si sí funciona o no funciona, si le sirve o no, si es lo que está buscando, porque muy seguramente una de las preguntas que usted tiene es, ¿será que se va a aprender ortografía en este curso? ¿Qué me voy a encontrar dentro de este material? Recuerde que lo que va a encontrar en este curso es muy diferente a todo el material que tengo, por ejemplo, en YouTube o en otras plataformas, porque este curso es exclusivo. Fue creado con un plan de estudio para que usted pueda aprender ortografía con unas bases y con un orden que lo va a llevar también a redactar de una forma más fluida, más clara. Entonces, lo que la plataforma nos muestra a nosotros, si damos clic acá a la izquierda, es todo el contenido del programa. Pero recuerde, antes de mostrarle qué contiene este programa, que tengo bonos o regalos que usted va a poder descargar. Apenas obtenga el curso, usted puede descargar estos bonos que van a hacer un apoyo o a hacer un material fabuloso mientras usted realiza este curso de ortografía. Este bono sorpresa es espectacular porque fue algo que quise diseñar para que ustedes estén actualizados con respecto a algunas expresiones de la RAE o actualizaciones que probablemente ya han existido, pero lo ignoramos, por ejemplo. ¿Qué tenemos acá en el curso? Entonces, lo primero que vamos a encontrar es la bienvenida. Acá en la bienvenida, pues yo les hablo a ustedes, les digo qué van a encontrar dentro del curso, cómo van a poder llevar el transcurso de este proceso y, bueno, básicamente la presentación del curso. Después de esta bienvenida, nuevamente, nos vamos acá a la izquierda. ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar varios videos de bienvenida. Lo más es que lo que queremos o lo que yo pretendo con este curso es que usted esté completamente listo para empezar. Por eso les doy algunas sugerencias en estos videos antes de empezar el curso. Yo sé que como este tema remoto o virtual probablemente nos genere distracciones o etcétera, lo que yo hago en esta parte es sugerirle cómo llevar a cabo este curso para que sea exitoso. Y también van a encontrar acá otra sugerencia que les doy. ¿Saben qué es lo importante? Es ver todo el material, porque muy seguramente algo de lo que yo digo por acá a usted le va a servir. Entonces, observen todo el material, no es tan extenso al inicio. Luego vamos a encontrar el plan de estudio. Empezamos. Resulta que cuando uno empieza un proceso en la vida, uno quiere saber cómo está, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me inscribí a un curso de inglés y lo primero que me enviaron de la academia fue el diagnóstico, a ver cómo estoy. Ustedes van a ingresar a este diagnóstico que es uno de los regalos o bonos que yo les doy para que ustedes puedan observar cómo están de ortografía. Después de que ustedes realicen este diagnóstico, pues usted va a decir, bueno, sí, estoy en el 20%, estoy en el 30%, estoy en el 60%, me falta. Es un sencillo diagnóstico que le va a ayudar a medir a usted cómo está en ortografía. Ese es un regalo que le doy porque al final van a encontrar la evaluación final que después de haber cruzado ustedes todo este proceso, usted va a mirar cómo terminó. Nos vamos aquí entonces, después del diagnóstico inicial, ahora sí empezamos. El primer módulo se llama Aprenda a dominar la tilde y mire a la izquierda todas las lecciones que tiene este módulo. Porque creemos que sabemos sobre la tilde, ay, si las palabras graves, agudas y esdrújulas, sí, listo, ya. O sea, no, resulta que hay mucho tema y hay muchas cuestiones por desmentir que me he encontrado por ahí en internet que es información falsa y que la gente, pues uno va a consultar y uno, como está en internet, uno lo cree. Aquí desmiento algunas situaciones que hay en internet sobre la tilde. Mire todo lo que van a encontrar acá. Todo sobre las sílabas, sintongo, hiato, palabras agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas, la mejor técnica para poner tildes. Tilde, diacrítica, parte 1 y tilde, diacrítica, parte 2. Voy a abrir una de las lecciones. Vamos a poner acá las palabras sobre esdrújulas. Por ejemplo, cuando usted encuentre acá la lección de las palabras sobre esdrújulas, todo es súper práctico. Mientras yo estoy explicando, usted también va a estar escribiendo porque yo voy mostrando en pantalla el ejercicio que yo estoy realizando. Entonces, usted también lo puede ir haciendo en un blog, en una agenda, ojalá grande, para que vaya haciendo los ejercicios. Siempre yo voy mostrando los ejercicios. Todo el tiempo muestro los ejercicios. Después de esto, vamos a encontrar que, como actualización, yo voy a ponerle a cada lección un pequeño diagnóstico, tres preguntas, cuatro preguntas, y esto hace parte de las actualizaciones constantes que yo voy poniendo acá. Ahora, después de que usted observa cualquiera de estas lecciones, si usted observa toda la tilde, tiene una paleta de color muy linda que es naranja, porque resulta que el curso lo diseñé pensando en que usted sienta que va paso a paso. Todo lo de la tilde usted lo va a encontrar con un fondo naranja, para que se sienta, cuando usted abra cualquier lección, usted ya sabe en qué módulo va, por el color en el que va. Vamos en el naranja, ¿cierto? Listo. Después de esto, vamos a encontrar el módulo dos, el arte de no confundir las letras. ¿Qué tenemos acá? El uso de la B, la V, G y J, S, C, Z, el uso de la H, mayúsculas y minúsculas, géneros de las palabras. Vamos a entrar a esta lección, por ejemplo. Y observemos que la paleta de color cambió, resulta que ya no es naranja, sino que es azul. ¿Por qué? Porque entonces yo quiero también que usted diga, bueno, yo voy en el azul. Arte de no confundir las letras. Igualmente, voy mostrando cada ejercicio, para que usted lo vaya desarrollando. Esto lo grabamos así, para que usted visualice cómo lo estoy escribiendo yo, si fuese en un blog, en una agenda, y usted pueda ir haciendo los ejercicios. Volvemos acá. El siguiente módulo se llama gramática para redactar, porque resulta que muchos temas que tienen que ver con gramática están muy vinculados, sí o sí, con ortografía y redacción. Porque cuando yo sé distinguir que esto es un verbo o que esto es un adjetivo, también sé cómo se escribe y cómo utilizarlo. La lección 1, sustantivo, adjetivo y artículo, que está dividida en dos, tenemos tú y yo, somos pronombres, entonces tenemos los pronombres, profundización del verbo, adverbios, conjunciones y conectores, interjecciones y preposiciones. Vamos a poner, por ejemplo, el verbo para ver la paleta de color. Resulta que pasamos del naranja al azul y del azul al fondo blanco combinado con rojo o con vino tinto. Nuevamente, aquí observamos cómo estoy haciendo yo los ejercicios para que usted los vaya desarrollando y esto es muy chévere porque esto no lo tengo en ninguna parte, yo nunca he grabado así en el canal de YouTube ni en ninguna otra parte, solamente para este curso. Entonces, este módulo que se llama profundización del verbo, perdón, este módulo que es de categorías gramaticales va a ser así blanco con vino tinto. Listo, nos vamos para la siguiente lección, módulo, perdón, que se llama signos de puntuación. Cómo no tener en cuenta los signos de puntuación para escribir, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir cualquier lección para mirar la paleta de colores y que usted sepa en qué lección va a amarillo. Y así como usted está observando todos los módulos que le estoy mostrando, las lecciones que le estoy mostrando, es el orden en el que usted debe observar el curso también. ¿Saben qué es lo mejor de esto? Usted sabe que esto está de por vida. Se han pasado tres años y usted dice, ay, oiga, siento que yo tenía por ahí un curso de ortografía, voy a ir a hacerlo. Ay, ya estoy de vacaciones, voy a hacer el curso. Todo eso es importante porque es un material suyo para siempre. Entonces, por ejemplo, acá me gusta porque cuando yo explico signos de puntuación, ustedes saben que es muy melódica, me voy a la entonación, a la pronunciación, y ustedes van a encontrar estos ejercicios así justamente, utilizando punto y coma, coma, de una forma grande, visual, bonita. Luego, vamos a encontrar el último módulo que se llama Ahora sí, a escribir. Como ya pasamos de la tilde, gramática, signos de puntuación, pues ahora vamos a escribir. Vamos a hacer algunos ejercicios sencillos aplicando todo lo aprendido durante las lecciones anteriores. El primero se llama De la hoja en blanco al texto. Bueno, acá también estoy de blanco, pero ya más con rojo, la anterior era como con vino tinto, y ese es el último módulo en donde vamos a poner en práctica lo aprendido. ¿Sabes cómo se lo voy a enseñar? Escribiendo, haciendo los ejercicios aquí mismo, porque yo les voy a enseñar desde cómo estructurar un texto, cómo hago yo si me piden un ensayo, cómo hago yo si me piden un artículo de opinión, cómo estructuro el texto. Entonces, cuando empezamos a estructurar el texto visualizándolo, escribiéndolo en un mapa conceptual, ya voy teniendo la idea para escribir. Por eso, acá les enseño desde la primera parte, cómo delimitar, por ejemplo, el tema. ¿Para qué? Para que cada vez que vayamos avanzando en cada lección, vamos a encontrar cómo es que podemos nosotros redactar de una forma no fácil, sino más práctica, como que se nos dificulte menos, gracias a todo lo aprendido. Entonces, voy a buscar acá para que ustedes observen cómo hacemos los ejercicios. Estos ejercicios los hice así. Está el texto en Word, en PDF, y es un texto que encontré. Y a partir de estos textos, yo lo que hago es buscar la forma de explicarles a ustedes si este texto tiene algún error de concordancia, congruencia, coherencia, dentro del texto, dentro del todo, para mostrarles así mientras voy resaltando. Y esto es muy chévere porque estamos observando nosotros en vida real, digamos, un ejercicio que hice para que nosotros logremos construir por fin un texto. Bueno, acá ya vamos en el módulo 5. Ya pasamos por todas las lecciones que son más de 40 lecciones grabadas en HD, como ustedes han observado, con ejercicios prácticos. Y alterno, alterno, usted va a descargar, por ejemplo, el manual de tips. Este manual de tips a ustedes le van a servir porque ustedes saben que en ocasiones queremos la practicidad, la necesitamos, no tenemos tanto tiempo. Le damos clic en materiales y aquí encontramos el manual de tips para descargar. lo descargamos y resulta que se despliega este PDF con las dudas probablemente más frecuentes, las preguntas que más me hacen a mí, la tilden solo, súper bien, sí, sí, hay, hay. mire, esto es un material espectacular que ustedes van a tener para el transcurso del curso. Listo, si vamos acá nuevamente a la plataforma, vamos a encontrar acá también el bono 2 que se llama cartilla de verbos. Ustedes saben que algo que se nos dificulta bastante es la conjugación de verbos, sobre todo esos verbos que son como extraños, como que no los entendemos. Nuevamente, le damos descargar y lo que tenemos es, se nos despliega esta cartilla de verbos y adivinen qué, acá lo que tengo es modelos de conjugación de verbos. Espectacular. Porque son verbos que probablemente no sabemos cómo conjugar o los hemos necesitado y no sabemos cuál es su ortografía, no sabemos tampoco cómo conjugarlos. Pues resulta que yo aquí les doy algunas técnicas de modelos de conjugación para que se nos facilite este proceso. Esto es muy chévere, este manual que les estoy regalando. Aparte de eso, y esto es lo mejor de lo mejor, tenemos un bono sorpresa. Resulta que en la RAE o en el diccionario hay algunas actualizaciones porque después de unos estudios la RAE dice, bueno, nosotros hablamos español, vamos a hacer esta serie de cambios y modificaciones para facilitarle la vida al hispanohablante. Pues lo vamos a encontrar aquí en 10 videos porque yo explico por qué la palabra solo no lleva tilde. y de pronto, de pronto, ¿en qué caso la llevaría? Yo no le pondría nunca, pero yo explico aquí en qué caso para que ustedes no se vayan a confundir. Este, estos bonos, este bono que se llama bono sorpresa actualizaciones de la RAE tiene 10 videos y en estos 10 videos ustedes van a poder despejar muchas dudas, además se van a actualizar porque eso sí es muy importante que se actualice. por ejemplo este, estas son palabras con doble ortografía y entonces quizá ignoramos o quizá lo sabemos, pero hay muchas palabras que se escriben tanto de una forma como la otra y aquí yo explico por qué. Bueno, este es el otro bono. Aparte de eso, recuerda que ustedes hicieron el diagnóstico, ¿cierto? Cuando ya terminen todo el curso incluyendo bonos, ustedes van a ir acá a algo que se llama evaluación final y en la evaluación final ustedes van a hacer una prueba para verificar cómo terminaron el curso. Esto no quiere decir que no va a poder abrir el curso, que no va a poder estudiar más, no, al contrario, lo que quiere decir es que dependiendo de dónde esté en el nivel usted va a volver a empezar el curso o va a repetir algunas lecciones que quizá no le quedaron tan claras, etcétera. Todo esto es lo que ustedes van a recibir en el curso de ortografía. Recuerden aprovechar los bonos. Recuerden que esto es de por vida. Este curso que usted adquiere es un material valiosísimo para su vida profesional, social, académica y diaria porque si no soy profesional pero soy, no sé, en la casa soy independiente o lo que sea, yo quiero expresarme bien, yo quiero escribir bien, yo quiero enviar un mensaje bien escrito y en lo profesional y en lo académico aún más. Este material es súper valioso, yo lo único que les pido es que lo aprovechen al máximo, repitan todas las lecciones que necesiten, háganlo, pregúntense y recuerden que cada lección va a tener un pequeño diagnóstico que le vamos a empezar a cargar poco a poco con tres o cuatro preguntas, son pruebas cortas sobre el tema del que trate la lección. Bueno, ya les he presentado acá entonces a ustedes este gran curso de ortografía y redacción, solo aprovechenlo, lo tienen para siempre, es muy económico, si ustedes visualizan y sacan cuentas de cuánto costaría cada material por aparte es mucha plata, mucho dinero, mucha lana como dicen por ahí, entonces tienen que aprovecharlo al máximo, compartirlo y ojalá recomiendenle este curso a mucha gente, ojalá todos los estudiantes hicieran este curso, los profesores, los profesionales, pero esto es para aprovecharlo porque es un material valiosísimo. Espero que les haya gustado, que empiecen el curso con mucho interés, con mucho entusiasmo y aquí estoy para servirle. Chao, chao.